Luego del incremento en el número del robo de cuentas de WhatsApp, la Fiscalía General del Estado exhorta a la ciudadanía a preservar un entorno digital seguro con el objetivo de evitar la vulneración de la aplicación, de manera que se hace un llamado a las personas afectadas para que acudan a interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para ampliar las investigaciones e identificar a los delincuentes cibernéticos. Cabe mencionar que el modus operandi del fraude se da a través de un mensaje en el que se les indica a las víctimas que alguien intenta abrir la aplicación desde un nuevo dispositivo y es que según especialistas informáticos de la Fiscalía, indican que esto ocurre debido a que los delincuentes instalan la cuenta de WhatsApp en otro equipo e ingresan remotamente al buzón de voz de la víctima para robar dicho código o lo solicitan a la víctima haciéndose pasar por un conocido. Al tener el código de acceso, el delincuente lo inserta en la aplicación y con esto se adueña de la cuenta para luego realizar la verificación en dos pasos con el objetivo de tener el control total de la misma. Posteriormente, a través de esta cuenta ya vulnerada, envían mensajes a los contactos de la víctima para decir que están en problemas económicos y piden prestado ya sea una sola suma o diversas cantidades, además de que proporcionan un número de cuenta para recibir la transferencia o depósito. Por ello, la Fiscalía General del Estado emite las siguientes recomendaciones. Comunicarse directamente con el contacto si le pide dinero de forma urgente a través de esta aplicación. No hacer depósitos ni transferencias hasta verificar si el contacto realmente se encuentra en un apuro. Nunca compartir el código de verificación con otras personas, aunque sea un familiar directo. No abrir links o URLs sospechosos. Si sospechas que alguien más está utilizando tu cuenta, informa tus contactos para prevenir un posible delito. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado.